bueno mi gente antes de comenzar me gustaría agradecer a todos ustedes ya que son más de 3.000 suscriptores en este canal agradezco cada comentario cada like cada compartido que dan en los vídeos porque así llegamos a más personas y seguimos creando contenido de valor hoy quiero destacar una entrevista que tuvo redimido con el joven talento el locutor y cristiano de la emisora mix 104.5 lo indicó el pará donde le hizo una súper entrevista redimido y entre ella quiero destacar las cosas más importantes de esa entrevista bueno redimido inicia la entrevista hablando de lo que es su nombre de dónde vienes redimidos y por qué él se apoda ese nombre así que vamos este vídeo quién es jc willick o redimido quiénes bueno jc willick es el primer nombre que me va a conocer o debajo de la tapa de la carátula de mi primer álbum de combinación mortal que yo sea de paso se fue hasta ahora uno o supuestamente dicen que el álbum cristiano más vendido en la historia de la música cristiana dentro del territorio nacional pero no porque sea el mejor álbum sino porque se creó una controversia cuando salió con rafi mendes la droga y el sí de esas canciones y se empezó a vender primero por en el ambiente secular la gente como un rapero de corte social por la canción rafi mendes y luego los cristianos empezaron a abrazar a su muchacho y ahí se da este fenómeno de lo que hizo ese álbum y decía jc willy la parte de abajo y redimido porque yo tenía ese concepto de que sonar en plural porque todos los lunes íbamos un grupo de muchachos a un barrio diferente siempre escogíamos un barrio diferente para llevar lo que se le llaman campañas al aire libre estar ahí una tarimita luces y a rapear se ha dicho y al final un llamado un mensaje y por eso sonaba redimidos en plural pero siempre cargue con el nombre de redimido porque cuando yo supe el significado de eso y tuve la primera oportunidad de cantar al público a público abierto y me preguntaron cuál es tu nombre y yo yo me llamo willy no no pronombre artístico cuál es yo pensando mirando para el lado salió solo y yo redimido y redimido significa que ya pagaron el precio por uno otro fue el que lo hizo no fue uno mismo y todo lo que la gente pueda ver a uno es como la canción de marco llaro de todo se lo debo a él eso se llama ser redimido por otra parte redimido habla de su testimonio que es una historia realmente como muedora ya la hemos escuchado en canciones que bueno que redimido habla que vendió y consumió drogas pero que el señor lo liberó y hoy en día es una nueva persona así que vamos a ver este vídeo les está hablando un chico de barrio de manganagua que crece según la cultura y con el ambiente y nosotros siempre nos hacen que los protagonistas son los malos del barrio y tristemente es el sueño de todo chamaquito que creer que tiene que pasar por esa experiencia de la vida de consumo y venta de drogas y es por eso que jóvenes como yo que no tuvieron esa enseñanza de sus padres caen en eso porque la droga no se entre la droga es una caída del ser humano usted lo quiere aceptar o no y drogas son drogas sea marihuana que la marihuana ya tiene un otro trasfondo una cara diferente de verla porque ya se menciona en canciones libremente no eso es diferente y la gente no pues no es una droga es una hierba no es una hierba que te droga sí y la biblia te manda que tú seas tú estás por encima y le dé dominio a toda hierba y no que la hierba te domine a ti que la mayoría de los casos siempre termina en poca palabra toda persona que cae en un tipo de adicción de lo que sea se convierte en un títere de eso y las drogas todo el mundo la consume tratando de llenar un vacío que en el corazón de él y tú la sigues usando porque no se llenó y lo sigues haciendo porque no se llena que tenemos un molde y ese molde sólo se llena con la presencia de dios no quiero como que abusar de este espacio de la entrevista pero como acaba de preguntar yo vengo de un trasfondo de consumo y venta de drogas perdido totalmente y un 27 de febrero día de la independencia dominicana en un parque yo me di una sobredosis de una mezcla yo ni recuerdo bien qué fue lo que me clamó y me fumé eso y yo perdí el conocimiento pero escuchaba o sea te quedaba el sentido del oído del oído y del pensamiento pero no podía como que moverme y me dio un susto muy grande porque pensaba que era una parálisis y sentía que el cuerpo me vibraba como los beepers que en ese tiempo había beepers y yo escuchaba las voces y venía gente preguntaba qué le pasa a ese muchacho y yo no podía hacer nada pero escuchaba nada entonces dentro de mí lo que se escuchaba una voz como si fuera una película que le decía yo lléveme a un hospital sáqueme de aquí porque yo pienso que me voy a morir fue una sobredosis en la calle le hice un backstreet o un backstreet no sé el fin es que me di una sobredosis que nunca lo voy a olvidar porque al no olvidarlo recuerdo lo bueno que había sido conmigo pero de ahí que vengo ese trasfondo Dios me dio una oportunidad porque días después quedé vivo quedé vivo me levanté y todos se fueron cabe destacar esta parte que nunca le he grabado en canciones que cuando yo me desmayé y escuchaba las voces intentaron me dieron hasta refresco rojo porque supuestamente tumbaba la nota un montón de cosas me echaron en la boca pero al final no forma me dejaron ahí tirado en el parque solo solo asustado porque pensaban que me había ido entonces yo caí fue como a las seis de la tarde me vine a levantar como la una de la mañana o sea tus amigos de ese momento supuestos amigos te dejaron solo por otra parte mi gente hay un tema muy delicado que fue comentado en años anteriores donde se dice que a redimidos el cantante secular daddy yankee lo golpeó redimido en ese tiempo lanzó un tema que se llamó voy delante donde redimido hablaba que en la tierra todo quiere ser jefe al parecer eso hizo que daddy yankee que en ese momento tenía un tema que también se llamaba jefe creará como una controversia y el cual redimido explica realmente qué fue lo que pasó y el daddy yankee que es la historia detrás de esto cuál fue al principio en esta canción lo que quizás despertó realmente en él una un sentimiento bueno en la canción yo decía hablaba de lo que quieren romper la discoteca porque estaba lo del combo la rompe discoteca y hay una parte que yo digo ah en la tierra todos quieren ser jefes pero yo vi ya yo estaba yo estaba muy relacionándome con puerto rico y recuerdo que de hecho darían que lanzó un álbum se llama jefe de big boss jefe que tiene esa introducción y pero había una rencilla cuando marco aquel por allí y en la cuestión era yo no yo estaba hablando en plural que todos quieren ser jefes pero en el cielo sólo tienen ceros y jefes eso ahí sí se lleva ya directo y él lo toma directo lo toma aunque no esté hablando de él en específico pero lo tomó y más que la canté en el programa número uno de televisión de puerto rico que para ese entonces era no te duermas no te duermas y ese fue un programa especial porque se retiraban de la televisión y eso fue una para y me dieron una oportunidad para cantar esa canción un dominicano en puerto rico en ese tiempo era algo como que como ver un chino casi mente aquí en dominicana en la televisión cantando bachata dominicano en ese evento también y no y esto fue en televisión y por lo estaban transmitiendo un cierre algo emblemático imagínate que el show de mediodía haga un show que será su último show sí y yo cante esa canción y el locutor el presentador era un poco picante y le metió su sazoncito acá pero no sé cuánto sé cuánto yo recuerdo el band ayer el que me estaba me decía si te preguntan algo acerca no tenga miedo tira para antes y yo lo que dije no esta canción no estoy tirando a nadie pero si el sombrero le sirve a una persona que reconozco que a lo mejor era parte de la de la yo podía decir lo mismo con otras palabras y había cierta inmadurez a la hora de escoger las palabras y en ese momento yo entendía que mientras más violento yo era más efectivo de hacer el mensaje nueva no le bajado al mensaje en mis canciones pero me dado cuenta que existen otras maneras de escoger palabras para decir lo mismo de otra forma entonces vino el asunto con dary yankee ya eso se arregló me imagino hace mucho hace mucho tampoco voy a hacer hablar de que tengo una relación de amistad con dary yankee pero si dios me ha dado la oportunidad de verme con él una o dos veces como dos veces bueno mi gente y para culminar redimido da un dato súper súper interesante redimido es el segundo cantante dominicano con más suscriptores en youtube o sea nada más y nada menos detrás del cantante secular romeo santo si redimido cantante de música no cristiana a nivel general dominicano con esto mi gente no queremos otro destacar quizá la fama o los más de dos millones de suscriptores que tiene redimido su canal si no es lo que hace dios en la vida de un hombre cuando se dispone a servirle y hacerle fiel para él si es por número yo soy el segundo cantante dominicano no estoy hablando urbano en general es el segundo dominicano con más suscriptores en youtube tienes dos millones y pico el único que tiene mayor que yo es romeo santos luego voy yo luego van a tener tacha y luego los demás bueno miente hasta aquí el vídeo de hoy no olvides darle like compartirlo si te gustó y comentar tu opinión acerca de que tú piensas de estas declaraciones que dios redimidos así que nos vemos en otro vídeo más en tu canal cristo juvenil tv